Mi nombre es Gualfrady González, soy gerente comercial de The Norte, el sector Puerto Plata. Cuando regreso del trabajo a mi casa, la parte que más me gusta es que mis hijas me esperan. La menor ya tiene su horario en su mente porque ella sabe la hora, abre la puerta, me abraza, me da cariño. Lo más importante es la comunicación, la confianza y la responsabilidad. No tengan miedo de mostrar su lado humano y de conectar con sus colaboradores en un nivel más personal. Soy madre de luz, la chispa que enciende el camino, la energía que nos mueve. Gracias por ver el video.